Eh, flaco, vamos a suponer que tu casa se incendia. Sí, esperemos que no. Bueno, no, no, es una hipótesis. No, claro. Todos los seres vivos están a salvo vos. ¿Vivías con cuántos perros? Diez perros. Con diez perros. ¿Con quién más vivís? Solo con diez perros. Solo con diez perros. Todos los seres vivos están a salvo. Ahora, ¿tenés tiempo de rescatar, de entrar y rescatar un solo objeto material? Sí. ¿Qué rescatás? Uno solo. ¿Qué pregunta? Creo que me llevaría las cosas de los perros. Las correas, esas cosas. ¿De los perros? Sí. Ah, es un amante de los perros total. ¿En tu caso, Cecilia? El celular. ¿El celular? Y sí, para llamar a los bomberos, además. Está bien lo que dice. Está bien. Bueno. Bueno, una tarjeta para cada uno. Ay, el amor es así. ¿La puedo saludar ahora, ella? ¿Cómo? ¿La puedo saludar ahora, sí? Ah, no, bueno, le voy a mostrar ahí. Pero primero la saludo y después vemos. Ok, primero la querés saludar antes de que te vea. Primero la saludo. Bueno, está bien. Porque la tengo acá enfrente y nunca la saludo. Muy bien. ¿A vos te molesta o no? No, no. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ay, locutor, locutor. Vamos a ver. Escuchame. Te digo una cosa. Acá está él. Ay, no veo nada. Porque mucho tiempo con los ojos tapados. Sí, te deja. Sí. Te deja, te deja. Bueno, flaco escribí. Dale. Si sí o si no. Flaco escribí. Si sí o si no. Ahí está, escribe él. Y guardalo. Ahí está, pegalo contra el pecho. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ella es espléndida. Sí. Y él es pura onda. Sí. O sea, flaco con el que me voy acá a Playa del Carmen a charlar, ¿viste? A tomar algo. Buen chabón, buen tipo. Tiene que escribir. Ella también escribí. Silencio, por favor. Silencio. Gracias. Por favor, todo el mundo. Así ella se concentra. ¿Ya escribiste? Sí. Ok. Ok. Ay, ay, ay. ¿Querés? ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andá, a lo seguro. Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos. Zona Libre Kit. Elimen, elimina, repele, evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos, ni se acerca, ni Zona Libre, bio repelente de mosquitos para bebés y niños. Especialmente eficaz contra la E. de Cegypti, mosquito portador del virus del dengue. Encontrás Zona Libre también en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, ahí está. Flaco, por favor. El amor es así. Flaco, da vuelta. Sí, sí, sí. Bien, bien ahí. Muy bien. Bueno. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé. Queda esperar, queda esperar nada más. Queda esperar, Flaco, queda esperar. Y a veces es que sí, a veces es que no. Es la vida. Y bueno. Es la vida. ¿Cuántos años tenés vos? 29. A esa edad ya lo reaprendés, que es así la vida. A ver, por favor, da vuelta. Sí. Sí. Vamos, con la vieja. Vengan, vengan. Bien ahí. Vengan, sí. Se complementan bien. No, ay, pero... Bien ahí. Pensé que no, porque lo sentía diferente, pero son complementarios, evidentemente. Muy bien. Qué bien. ¿Qué música ponemos, Flaco? La que ella quiera. La que ella... El caballero tiene que elegir. El caballero tiene que elegir, dice... Yo elegí un tema que es el de la película de Casablanca. A ver, ¿eso pensaste? A ver, poné, por favor. Poné. ¿Y de ambiente qué ponemos con Casablanca? Ella, 32 años, él, 29. ¿Qué ponemos de ambiente? ¿Eh? ¿Qué ponemos? ¿Playa? ¿Ponemos...? Playa. Playa. Bueno. O noche, noche, noche. Poné la playa noche. Algo de noche, algo de noche. Dejá la música, subila. No, poné algo de noche. Ay, poné algo de noche. Qué alegría que tengo, por favor. Pero porque... Muy bien. Es que están bien como pareja. Y yo pensaba, si no llegan por el programa, baja la luz, baja la luz. Ahí está, en el atardecer. Claro, deja. Ahí está. Yo le doy la mano. No, 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 no. No, 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 no. Ah, qué lindo, mira las aguas danzantes. Ya se hizo de noche. Muy bien. Qué alegría. Qué Dios. ¿Se puede dar un abrazo? Sí. Es súper simpática. Y él también. Sí, claro que sí. Gracias, Confitería Peces, por el catering, para participar, el 13TV.com. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y comparten, comparten premios. Sí, comparten. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, ¿a quién? A mi familia, al Rasta Martín. Ahí está, se quedan con Telenoche, se quedan con Telenoche. Disculpen. Gracias.